Hay una costumbre de dejar 10 papelitos, nosotros sabemos 10 papelitos con Hamet en la casa y por medio de esos 10 papeles, después cuando la persona empieza a revisar, los va consiguiendo y así agarra el Hamet. La pregunta es, ¿es una persona que vive solo? Y no hay nadie que le pueda poner esos papeles. Es bueno que él los ponga él mismo, pero si una persona mismo esconde algo, él sabe dónde está. Va a ganar algo con eso y ya no hay motivo de poner. Miren, Rabel Yashibi dice, ¿cuál es el motivo que nosotros escondemos esos papeles? Está escrito para que la verajá que él hace no se ha levantado, porque si no consigue ningún Hamet, podría llegar a ser la verajá levantada. Si ese es el motivo, ¿qué verajá nosotros hacemos al biur Hamet? No hacemos la verajá sobre revisar el Hamet, sino sobre quemar el Hamet. Si él escondió esos papeles, realmente él tiene Hamet en su casa y la verajá ya no fue en vano, porque él al final va a quemar Hamet mañana. Entonces, según esto, habría un motivo que lo esconde. Se puede decir más que hay otro motivo según la Kabbalah de esconder estos papeles, que no es algo del Pshat. Entonces, si es así, no me cambia si él lo esconde o otra persona lo esconde. Realmente hay un motivo para poner. Hay otros que argumentan que todo el motivo de esconder los papeles es que la persona consiga Hamet. Y si consigue Hamet mañana, él se va a acordar de quemar, porque él sabe que tiene Hamet completo en la casa, lo va a quemar. Si él quema mañana el Hamet, se va a acordar después de quemar hacer el bitul. Y ese es el motivo que el bitul lo hacemos mañana en la mañana después de quemar, en la mañana después de quemar, para que la persona se acuerde que él necesita hacer bitul, anular el Hamet. Y así va a llegar a todo bien. Entonces, si es así, aunque él tenga gente o no tenga gente, tiene un motivo grande de esconder los papeles para lograr buscar. Pero lo que sí hay que saber, que el motivo principal que se esconde es para hacer la Vedicat Hamet. Hay quien argumentó que el motivo es no solo para la Berajá, sino cuando la persona esconde algo en la casa, y él sabe cuando está buscando que tiene que conseguir, tiene otras ganas de lo que está haciendo. Porque él sabe que está buscando y hay que conseguir. Que busca, busca y no consigue nada. La persona se desanima, dice, no siente que está haciendo nada. Por eso, cuando él esconde los papeles, gana algo que los escondió. Entonces, si es así, seguro que el motivo es más grande, que no los esconda a uno mismo para que sea buscarlo. También, aunque la Berajá es biur Hamet, es quemar el Hamet, pero la Berajá no se hace sobre tener Hamet en la casa guardado y quemarlo. La Berajá se hace sobre revisar. Y para hacer una Vedicat hay que conseguir, así se entiende la lógica del Mishnah del Ramá. Y para conseguir algo, necesita ser que uno mismo no lo escondió. Porque si uno mismo lo escondió, no es revisar, no es buscar. Si yo sé dónde está algo, no lo estoy buscando, estoy yendo a traerlo. No estoy buscando algo. Entonces, seguro que lo ideal es que una persona se lo esconda a otro. Digamos, la esposa o cualquier otra persona que está en la casa lo esconda. Y uno sea el que haga la Vedicat Hamet. Si no tiene otra persona que lo esconda, también estaría bien si él mismo lo esconde, tiene más pic motivo. Porque si él lo esconde, después de todo, estamos ganando los otros tres motivos que dijimos según la Berajá y también va a cumplir esta costumbre. Lo que hay que saber es que si no escondió los papeles, también cumplió la Berajá de Vedicat Hamet. Si él no escondió nada y no hizo nada, también cumplió esta mitzvah. Porque el esconder es solo una cosa bonita, no es ninguna obligación. El que no tiene cómo esconder papeles o algo así, también salió bien según la Allah.